¡Espera! Aquí están todos Bueno, tiburón, qué mármaro Sáquenlo a piñatas más seguido Puro chicle de 50 centavos Ay, no, yo sí agarré bien Vean al Diego Me quebraste Nomás eso agarraste Me quebraste la trompeta Le saqué nomás la puntita No, me quebraste la trompeta Tú, a ver Paco Mirá el Paco Qué bárbaro A ver, la Kenia está haciendo bolsa de dulces Gelatinas Este no sé qué es Es como para aventar la bolsa Ay, sí De todo trae la Kenia también A ver, la Kenia está haciendo bolsa de dulces